Dos entradas le bastaron a los guerreros de Oaxaca para quedarse con el último compromiso y asegurar la serie ante Broncos de Reynosa. Para el tercero de la serie, Irwin Delgado fue el encargado de mantener a raya la ofensiva fronteriza. Por los visitantes, William Oliver fue el enviado al centro del diamante. En la primera entrada, Broncos hizo una carrera gracias a Imparable Productor de Miguel Torrero y aun cuando las acciones se complicaron para Delgado, el daño fue mínimo. Al cierre de ese primer inning, los locales fincaron el ataque con el que prácticamente amarraron el encuentro. Fueron siete las carreras que hicieron los guerreros, siendo Frank Díaz el que comenzara el ataque con Gran Slam. El toletero venezolano llegó a seis cuadrangulares en la campaña, llevándose por delante a Alex Ortiz, Jaime Brenna y Alberto González. Alex González, Alan Sánchez y Eric Rodríguez remolcaron cada uno una rayita más para su novena. Para el cierre del segundo rollo, la tribu zapoteca amplió la ventaja y convirtió en este momento el juego en una paliza. Llegaron seis carreras más para el equipo del Houston Jiménez, sobresaliendo Alex González con tip productor de dos carreras, Martínez, Sánchez y Rodríguez también pusieron su granito de arena enviando cada quien uno al plato. Ya con la pizarra a su favor, el equipo de la verde antequera sobrellevó las acciones, recibiendo tres carreras en la cuarta y dos más en la octava entrada. Trece por seis terminó el encuentro a favor de los guerreros de Oaxaca, con un Irwin delgado que se llevó el triunfo con seis episodios lanzados y cuatro carreras en contra. El pitcher perdedor fue William Oliver, con solo un tercio de entrada en el que los bélicos le hicieron siete carreras. Con esta ya son 23 victorias del equipo oaxaqueño por 33 descalabros, manteniéndose en el quinto puesto de la zona sur, y para este fin de semana recibirán en el Vasco en celos a los sultanes de Monterrey. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.